Un poquito de amor, cariño es lo que tú me das Como un rayo de luna, tú vuelves mi locura Todo tu corazón, cariño quiero para mí Mi pasión y locura, yo volveré a vivir Si lo sientes cuando te doy un beso sincero No conoces lo que es el amor, tú no sabes nada, nada, ni vivir Lindo amorcito, corazón yo quiero Un pedacito de tu amor sincero Lindo amorcito, yo te quiero dar Pura belleza de mi corazón Lindo amorcito, y a pesar de todo No te das cuenta que eres fin de solo Teníamos sido como puede ser Que yo te quiero solo para mí Tu cariño, mi amor, me gustas cada día más Eres lindo y por eso te quiero para mí Si lo sientes cuando te doy un beso sincero No conoces lo que es el amor, tú no sabes nada, nada, ni vivir Lindo amorcito, corazón yo quiero Lindo amorcito, yo quiero un pedacito de tu amor sincero Lindo amorcito, yo te quiero dar Pura belleza de mi corazón Lindo amorcito, y a pesar de todo Lindo amorcito, no te das cuenta que eres fin de solo Lindo amorcito, como puede ser Que yo te quiero solo para mí Lindo amorcito, y a pesar de todo Lindo amorcito, no te das cuenta que eres fin de solo Lindo amorcito, como puede ser Que yo te quiero solo para mí Lindo amorcito, como puede ser Que yo te quiero solo para mí Lindo amorcito, como puede ser